¿Cuánto es el Radiante? 200, ¿no? Ya está. Bueno. Pero es buen comentario, ¿no? Pensaba que ibas a ser, yo qué sé, más duro. Pero eso es un pacto. Ahí están los números, ¿no? Hostia, las cámaras, tú, perdón. A ver que no se ha leído tan bajo. Hostia, es que agro juegan, ¿eh? Muy bien. Muy bien, tío, muy bien, muy bien. ¡Guau! Lo han hecho perfecto, ¿eh, chicos? Sí, 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 sí. Tenemos nuevo ganador de Valor Americas. Muy bien, tío. El explorador. Le ponemos ese mote. El explorador. Tenemos al artesano y al explorador. ¡Va, va! De ancla, que genere igualmente esta presión. Y ahora sí, generar la rotación de cara a una entrada por parte de Cloud Knight. Qué linda rotación, ¿eh, amigo? Cuidado acá con T. No, Tex, no, Tex. No, 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 no tiene necesidad. Eso es. Vale. Nah. La de instan. La bonus les va a entrar que flipas aquí. Ya te digo. Es que Cloud Knight está como muy perdido todo el rato, ¿no? Empiezan a irse un poquito hacia atrás, Venecom, desde el sector central. Cuidado, porque puede castigar a Ronnie, que está también clavando. Mira, se queda sin opciones. Y le matan. Muy bien, claro, muy bien. Gracias, él también. ¡Ay, ay, ah! ¡No le da! Todo de cara, que por supuesto no les vuelvan a hacer el urk que ya vimos anteriormente. Runny a buscar data con esa flecha. Esta flecha es mierda. La verdad, no aporta nada. Que bien ha tirado el muro, tío. Es el muro de pipas. Es exactamente el mismo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero hay que tirar lo perfecto para que haga eso. Pero es verdad, tú. Qué flitino. Que queda hacia la cocina. Cuidado con King. A ver si hacia Snowman te dí. Tendríamos por ahí algún enfrentamiento. King, ¿qué espera? Meticuloso. Pero ¿por qué se vende del side? No lo acabo de entender. Yo creía que le estaba apoyando a alguien. No lo estaba apoyando. Ahora son cuatro para tres. Cuidado, porque también podría ser muy importante esto. Ahora para Leviathan. A ver cómo se da. Yo creo que Com no... Ah, sí, lo va a usar. Ahí ya está. Hostia, pero Macino no salga. Guau. La mierda de arroz, tú. Menos mal. Menos mal que nos lo han defusado, te lo digo. Menos puto mal. Para un Leviathan que pone su cuarto... Cabeza, acá. Aquí también te pone las cosas en contexto un poquito. Se viene el ataque por parte de Leviathan. Cuidado. Y se viene entonces un arranque violento. Retroceden rápidamente. O sea, están jugando mucho en la recta. No lo da nadie y encima hace que se lo... Mátala a él. A Oxi. Y se pone a recargar y se lo atraviesa. Y va por ellos. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Oh, Dios! Vale, ya se ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Para la final. Se ralentiza un poco. Veremos ahora cómo la manejan. Sí, jugando alrededor de la flecha. ¿Cómo, mañana es la final? La expectativa de ir dejando a tres jugadores. Sí, se quedará ahí por la noche. Haber tenido el incentivo de alguien en tu voz. Es normal que hayan dejado varios jugadores de este lado. Sí, pero... Uy, Shepa, lo hace perfecto buscar a la segunda. Pero Tex dice no, 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 conmigo no. No se mete. ¿Cómo quedó Alex, top 3? Lleva el trofeo a casa. Hostia. Buenos molos, eh. Lo de que cada vez que diga algo gane la ronda Cloud9, ¿qué cogen eso? La verdad es que es un poco... Tenía la puta canción de Brasil preparada y ahora yo no la puedo cantar. Nueve balas. Venga. Y no recarga, eh. Se la pela. Acaba también allí la data, un poquito también con el búho, con el dardo. Ojo, porque desde el sector central... ¡Hola, pero bro! Lo encuentra. Tocan las Fai, la van a dejar a la mitad. Nadie está haciendo nada. Porque el que graba no se va... Con la gana. Cuidado, cuidado. ¡Ay! ¡Oh! Tío, es muy rápido, ¿no? ¿No deberían hacer un test antidroga o algo? ... o por lo menos es lo que quiera hacer por aquí, por allá. Y por cierto, un partido bonito de ver ahora será el Fury a Leviatán, ¿no? Con la entrada de Noscu. No debería jugar con esto, la cabeza del rival que no puede estar propuesta sobre los hombros. Y nos frotamos las manos. Es que todo esto sucedió por el bien de la trama de la UFC de Américas. Para que haya más viewership, ¿sabes? Sí, para que un partido que no iba a tener mucho tal. Lo de que Koume esté jugando... ... este es Doman, Oxi puede tener la clave y encima con Operator. Es sumamente peligroso. A la derecha, Panchito, el rey. El chilino. El rey. El rey. Cuidado. Cuando Aspa se s... Muy bueno. Es el 3-2, situación complicada ahora para la viatán, pero se está manejando el timing con calma, con tranquilidad. ¿También de Mácil? ¡Uuuuh! ¡Difícil también allí! ¡Aspos que castigan! ¡Cuidado con Orsi! Se flipó, se flipó. ¡Que lograba llevarse a su dualidad! ¡Mácilo respondiendo! ¡Uno contra uno! ¡Mácilo lo tiene por la espalda! ¡Hola! ¡Le ha dado bocha! Lo cierto, Johan me ha enviado comida, la que ha sacado, la nueva. Como la de chocas, pero de Johan. Si queréis luego te enseño. En stream. ¡Ojo! ¿Se tiene? La vemos. Me hago nuevo. Pero tú ya has cenado, o sea, vas a re-cenar. No creo que pueda re-cenar, tío. ¿Sabes el problema? Que es mucha comida para mí solo, tío. Muchísimo. Con 9-3. Con 9-3. Pero… O sea, tú dices que te pides eso y no acabarías con ellos. Me vas a flipar cuando lo traigas. Si es que se han pasado tres pueblos. Y recibe una bala por parte del… Mix tiene sangre francesa. Con mucha honra, tío. Qué problema es. Hostias, qué pereza. Uy, cuidado, Masino. Casi le ponen una planta hecha por parte Cloud Night. Un respeto a mis familiares. ¿Cómo aborrezco a Seichnoy alrededor de eso? Qué bueno que ya ese meta se acabó. Qué pereza, dice el cabrón. Se llama Black Españolito y se ha pirado en torra para no pagar impuestos y no se ha dejado tirados el cabrón. Ahora ha llegado el momento de que Leviathan le enseñe por qué carajos ya no se usa esta composición. Vamos, vamos. Hay que intentar sacarlos a patadas. Hay que ver cómo lo desarrollan porque hay dos en la zona superior se bajan. Let's go. Creo que no llegan a tiempo, eh. No llegan, no llegan, eh. Lo ha ganado Cloud Night. La cochina, tú. Oh, Meri, ¿por qué coño la vendes? Porque no tenía dinero en el banco, ¿qué hago? Ah, bueno, entonces sí. No tenía ni 8000 pavos, joder, o sea… Entonces sí, entonces sí. Claro. Claro, yo pensaba que era rico ya. Sí, una mierda. Tenía 2000 euros en el banco. Como completamente hecho, literalmente. Ah, toro pasado. ¿Y para qué coño querías más? Coño, para comprarme un PC en ese entonces jugaba en un televisor. No es broma. Yo empecé a jugar contra el Skype en un televisor. En el chat hay gente que es tan radiante jugando con 60 euros, por favor. Y menos. Tiene un portátil que está ardiendo. Ahora, para poder sacar la ronda adelante. En contra de tres jugadores de la viatán que quieren buscarla. Quieren llevarse ya el match point con pegadito al Skype. ¡Bien! 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 ¡Bien le ha estado! El doble asesinato ahora en manos de Okkie. ¡Bien! 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 jugando desde la parte central, Panity, que correspondía en contra de King. Aparece Aspas con la puerta y Thor. Vamos a ser coleccionistas de Pokémon, me ha dicho Rachel. No se acaba el partido todavía… Ah, Rachel, tengo unos Charizard que te puedo vender. Ven, ven, Rachel, ven. No, no, no. ¿Lo he pasado yo? Me pensé que te lo había pasado. Vale. Dice que lo acaba de comprar, pero que lo envían a casa… Pero que eso es gigante, ¿no? Sí, sí, pero el rollo que se ha gastado 500 euros en ese que os llega en 15 días a casa. Fijaros. Es un peluche de un Arcanine super top. Está guapo, en verdad. Se lo van a derretir por completo el orbe de barrera y emparece KOM. Se calentó, pero bueno, no pasa nada. Solo se vive una vez, ¿no? Para poder castigar Masino, que viene a jogar bonito. Aprovecha allí para sacar… Ahora es otra baja, Rachel, joder. Ahora es un 4 para 3. La situación que todavía favorece… Y ¿sabes lo mejor? Que la gente va a pagar el Arcanine con el Prime. Podéis suscribiros ahora en el canal de Misswell para pagar el Arcanine. Así que, chavales… Ayudad a Rachel… Está jugando lindo, está jugando bonito. Ay, 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 están comiendo… La cara que la gente se ha suscribido, saco. ¡Vultearte la idea buena! ¡Ahora se ha suscrito uno! Mira, son 5 euros menos. Bueno, 10,95 euros. Ya me gustaría. Esto es peligrosísimo. Aspas se logra colar. Lo va a topar de frente. Escucha el brinquito. Mira, Aspas, tú. Estás jugando con la comida. A ver con los modos, bro. ¡Uy! Sí, sí. 30 kills de Aspas, ¿no? Bueno. 39. Míralo, tío. Se la pela todo. A ver, ¿por qué hace eso? No tiene una desventaja brutal. No tiene una desventaja brutal. No tiene una desventaja brutal. Píola, piola, como dicen en el sur. Nos vamos, entonces, al 5 contra 4. Masino, dueño y señor del sector central. Encuentra la primera frag, la primera baja. Y se quedan sin oxi, mis brothers. ¿Y ahora qué? Se quedan sin oxígeno un poquito allí, Cloud9. A respirar. A calmar las cosas. La ronda 1, que todavía tiene un minuto para trabajarla. Es una banda de tiempo, ¿eh? Mucho, mucho tiempo. Hostia, me gusta muchísimo más la compo de Leviathan, ¿eh? Vamos a intentar sorprender a la levia neta. Uy, cómo se lleva con una sorpresa... Uh, corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Uf, nos quedó perfecto. Uf, nos quedó perfecto. Oh. Van a pushear. Hostia, la flasa aquí es buena. Bueno. Finalmente prevalece. Llega el fulgor de Kappa. Están todos ahí. Sí. Y Maffi no va a recuperar el humo pronto. Maffi no va a recuperar el humo pronto. No, King. Si Tex le gana al duelo a Vanity, la ronda está ganada ya. Y Tex, no, no. No logroba conectar los disparos. 63 de vida. El que si lo hace más tiene también. Ronnie para el 2 para 2. Dinguea en la espada. Está pensado que sea en CT, está claro. El day. Inteligente siempre. Qué raro es ver a King con Omen. A ver qué tal se le da, tío. Ah, bueno. Preparando el stun. Muy correcto, eh. Muy, muy bueno para poder... Opa. Que quede stuneado. Escucha borroso. Se va para atrás. Cómo llega la flecha. No lo detecta. Pero gana tiempo con la carcasa de pinturas. El rotroceso y las ganas ir por grandes... Ahora pilla el Orbe. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. No hay Orbe, entiendo, ¿no? Lo pilló la defensa, claro. Si mata a uno, tiene ulti, eso sí. Va a tirar flash de Omen. Flash de Fénix. Hola, ¿qué hace? Saliendo. Qué buena. ¿Por qué se ha metido dentro del moco? Tiene ulti. Tiempo. Nah, ya está. Ya está perdida. Ya está perdida. En contra de Aspas. Estaba en el Val de Fuego. Se queda en el uno para tres. No hay tiempo para poder castigar. Tío, pero ¿a qué pareja tiene pechito? Hostia. O sea, tú ves la cámara del otro y acojona el cabrón. Que no entiendo nada, tío. Camina por encima del agua. Neviatán sigue ganando algo de espacio en el sector de A. ¡Parece! ¡Hola! ¡Hola! Pero va a tirar ulti Aspas para no morir. De paso más sino. Ahora es un cuatro para cinco. No, no lo esperábamos, mi hermano. Es ratón, eh. No, no lo esperábamos, Kevito, mi brother. Situación que se complica para Leviatán, pero puede jugar en el sector de B. La Spike está en China, hermano. ¡Ay, Vanity! ¡Ay, Vanity! ¡Ay, Vanity! ¡Vanity, Vanity! Van a hacer el retake a través del humo. Cuidado, no planta, eh. La han perdido, la han perdido. La han perdido, la han perdido. La han perdido. ¡No! Puto cartel de mierda. Buena respuesta. Hacia el sector de B, porque hay fosa vípera. Hacia el sector de B, porque hay fosa vípera. Hacia el sector de B, porque hay fosa vípera. Toma. Y cuidado con Mus, que castigaba a Com. No se esperen a Vanity, eh. ¿Qué pasó, Leviatán? Lo agarraron en la movida, Com. No, por desgracia. Vanity, esta paranoia es perfecta. Oxi la tiene clara. Lo dejaron servido en bandeja de plata. Vanity bien posicionado a la derecha. Ah, ya está. Qué buena. Nada que hacer. Cinco a tres y uno. Cuatro. Ventaja, de momento, para Leviatán, que quiere seguir ampliando la ventaja de cara al cambio de lado. ¿Qué ha cenado hoy, Black? Por cierto. Hoy he hecho cheat me la hamburguesa, como siempre. Estamos medio en la B, no lo vamos a negar. La hamburguesa con una especie de tequeños. No, no, total. Está haciendo ese dolor de cabeza y están constantemente ese cinco contra cuatro. Ajá. Los sábados es mi día. Le dan el tablero, le dan todas las cartas a Leviatán y se juega. A ver qué tanto puedes hacer. Roni, con una lectura errónea, pero no tanto. Por cierto, hay penaltis, eh. En la Copa del Rey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! Mira, se ha puesto en el off-angle, pero hay clasificada. Tengo un molo. Ah, es un tío muy listo, eh. Pero ¿por qué tiran dos flashes y no entran? No lo acabo de entender. A ver qué pasa. Se vuelve un poquito paranoico, Shepa, y dice, ¿será que atrás hay cable? Todavía sí o no. Cuidado acá. Un Shepa, que quiere castigar a Aspo hacia Tex, que puede jugar aquí en Tandem. Podrían abrirse, ¿no? No lo puedo creer, pero ¿por qué dejaron de mirar atrás? 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 Tienen la información. Vienen un forja-caminos. Venir desde Spawn Defensor. Casi. Pues ahora, pingguían allí con la Spike y empiezan a jugar con el sonido. Cuidado con Shepa, que viene con Vanity. La apertura de Koopa. Pierde el intercambio en contra de Shepa. Tienen 10 segundos. Ronda de pistola es importantísima, Black. Sí, porque llevan un… Qué parcial, llevan un… No sé si 4-0 o 4-1 o algo así. Joder, Luni tiene un pedazo de mentón. Pero qué cojones. O sea, es flipandeado. Con calma, juega Cloud9. No quiere presionar de más, respeta demasiado. Y es importante que lo hagan porque Leviatán puede levantarse en cualquier momento. Se viene ahora sin la internada. Ronda importantísima. Pero qué pedazo mentón… Está Moose, el otro explorador, eh. Ha explorado poco, la verdad, pero… Buena paranoia. Vaya paranoia le tira, tío. No la guarda para el postplan. Ha fallado el Molo. Ha fallado el Molo. El Molo es malo, eh. Hostias. Ah, se complicó. Tercer mapa. Hostias. Hostias. Mamma mía, tú. A ver dónde el Niñito. 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 Doloroso. ¿Será? O es una voz en mi cabeza. Lo escuché. Hagan el Bilbao. Mejuel. Muy bien. Muy buen humo. No. O sea, que tienen lineups, cabrón. Que queda denegado, flasheado, completamente eliminado… Pero no tiene el humo ya, eh. Ahora sí, cabrón. No la quitan. No. Se perdió la ronda. No hay manera de jugar. La Rooney estaba esperando. Y simplemente la ronda una vez más en una bonus a medias. Va a caer a favor de Cloud Knight. Saca el… Espérate al siguiente mano, ¿vale? Hay que ver cómo se desarrolla. Me gusta esta decom. Esta sí me gusta. Van siete rondas seguidas de Cloud Knight. Te bajita la mano, chicos. Así que hay que despertar. Hay que ponerle un poquito de voluntad. Hay que quitarse el óxido de encima. Y el nodo de Oxi se queda atrás. Vamos a ver si lo detectan. Barras. El aplash, el aplash. Buena aplash. No, no pongas la puta caja. Vale. Tiene otro tono. Muy buena. Y otra vez que habla sube el pan, eh. Esos. Para el equipo de la livianeta. Atención con Aspas. Fundamental aquí. En la dupla con Moos. Los escucharon. Quieren abrirse. ¡Estaba! ¡Joder mía, tú! La doble para Aspas. Después terminaba castigado, pero el trabajo ya está hecho. Es un cuatro para dos. Sufre Cloud9 de momento. Y Aspas es cuando juega agresivo. Es cuando le dan esas oportunidades. Hay que confiarse. La ronda no está ganada, pero hay muchas posibilidades. Se desplegará la naturaleza, sí o no, con caleado. ¿Saben que está ahí? Una buena mordedura. Un runic. Uy, ya mostramos la presencia. Corre y le pone una. Ah, ¿qué pone este señor? Está encendido. Juega a la derecha. Viene el plantado. A proteger a runic. Otra vez. Mira, se la pierde él. Viene la naturaleza. Trueno rodante… Hostia. Pero ¿qué cojones hacen? Masino. No. Y le tiras… Y le matan… Si no, salve el cristal, le van a matar. Que toleada. Hola. Pero ¿qué estoy viendo? No, tío. El Ascent, ¿qué tal? Se llegan a meter por ahí… Viene la entrada agresiva… Bien. … que lo detecta… Bien. Lo tienen bien. Vuelve a robar suerte como en la manejatex… … que le muerde un poquito la mano… Desde la izquierda queda… Como en el Ascent se juega un fénix, yo me piro. Perfecto para denegarlo. Buena baja por parte de King. Pero Sheffa… No, pues ya no jodas. Tres para tres. Aspas con el va de fuego. Acaba con la vida de Sheffa… Pero rápidamente… Que juegue un fénix en un mapa que no es de Jeff… Vale, pero que lo juegue… Sí, sí, sí. Se está acabando la cosa. Aspas los quiere correr, pero la ulti se la acabó y se quedó más atrás que nunca. Muy complicado. La ronda pinta fúnebre en estos momentos. Para la levianita. Suena, suena la marcha fúnebre de fondo. Pam, 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 pam. Ahhhh… Podría terminar aquí todo. Es un dos contra uno. Aspas que tiene que jogar bonito ahora en contra de Moose y de Barnity… Ay, 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 ay. Ya está en el TikTak. Se puede venir el primer mapa para Cloud9 dentro de la serie… Preparando entonces… Ya las patirías para irnos a hacer. Overtinking. Son unas ratas, Aspas. Se van a estar esperando ahí. Continúa allí avanzando. El tiempo que se le acaba, Aspas… Nos jugamos un Team Deathmatch solo a cuchillo. Están jugando desde la zona de main, pinguean a Spike. Con la cuchillo, ¿qué te pasa? ¿Sabes lo que vi ayer? Que tengo más kills a cuchillo, Caudín. ¡Hostiaaaaaaas! ¡Cuál es la verdad! Bueno, bien. Muy bien, buen slow, tío. Buen slow, buen slow, buen slow. La red flaca haciendo su trabajo. Otro. ¡Buen slow, buen slow! Muy bien. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y bueno, el uno en el chat, por supuesto, sobre aspas! ¡Qué doloroso, eh! Estos unos en el chat. ¿Has dicho juego, anime, ideo, valorante? Es verdad. Cada vez que le das la mano, te agarra el pie, Massino, rompiendo utilidades… No es lo joder, no es lo que digo. … ganas de meterse de sobra, porque no hay mucha utilidad y sobre todo armamento por parte de la escuadra de Cloud9, Massino. Y mira, esta ya nos la sabemos. Esta es la más obvia. ¿Sí la vas a ocupar o no, Tex? Se quedó, se arrepintió y es que creí que se iba a elevar por los aires. Panchito, ¿puede ser el diferenciador? A la derecha… No lo ha espoteado, creo, eh. ¡Oh! 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 Buena bendita de Shepa, eh. Deja, por favor, que narre este cloche, amigo. No me hagas daño, Massino… Soy el muro. Estaba a liar el Shobat. ¡Uh! ¡Qué tonto es el Shobat, bro! ¡Oh! La paciencia es una virtud que se construye todos los días, mi hermano… ¿Lo hará? Lo dijo… Lo va a hacer. No, mentiras, no, no. No sé quién lo dijo, la verdad. Lo va a hacer tres… ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Muy bien! ¡Muy bien todos! ¡Qué da pan y tiene solitario! ¡Lo van a buscar! ¡Está en el mercado! ¡Ya tienen la información! ¡La data es una judge! ¡Quítensela, por favor! Por las fights que ha sido plantada y la ronda que está en el sitio de vida. Vanity un poco Sadak, ¿no? A ver, Josh, eh. A ver, brother, a ver. No puede ser que no gane esta ronda. Es Sadak mala. No puede ser que Vanity no gane esta ronda. ¿Qué está haciendo? No puede ser muy, muy difícil. Tiene que sacar la clase que es imposible. Puede ser bueno en no entender el juego. Me voy a actuar de problemas. 27 segundos. O se meten a cazar a esa definitiva. Me está explotando la cabeza ahora mismo. ¿Qué coño están haciendo? Se le han jugado a Gaspar la de Suyela. Los están buscando. Ha caído Panchitos. Lo manda a dar su hilo. Siete segundos vacío solo y eliminado. Han dicho, ve, Gaspar, jorre y de Suyela. Sí, es lo que ha dicho. Se ralentiza el turn. Se tomaron su tiempo. Lo men, lo men, lo men. Me cago en la puta de oros. Ah, ya está. Completamente en modo Berserker. Dios mío. Dios, que alguien pare al robot. Lograba hacerlo. Ahora es un 1 para 4. Situación complicada. Ahora para el rey. Se habría cazado un arma en el suelo. Sí, es una Phantom. Y también tiene allí el Operator para poder castigar. Atención con Oxy. Ahora se ha sublimido. Está loco este tío, eh. Hay que moverse un poquito hacia atrás. Se veía también la paranoia. Se veía también internada por parte de los chicos. El 5 para 5. A ver si no en cuenta. Rúnicas, dígante esas. El propio Shepa también en contra de Aspa. 5 para 3. Ahora 5 para 1. 5 para 1. 5 para nada. Bueno. No ha matado nunca a nadie buceándose en la ventana. Es tan simple. Es lo que estaba pensando yo. ¿Pero qué hace Ferra firmando por Heretics, eh? Ah, eso es la verdad. Pero Ferra es un frigo. No es un frigo, ¿sabes? Sí. O sea, Lore tiene Ferra. Pero es un poco macarra también, la verdad. Es que soy de Calcuta. Tú también eres más macarra, eh. Muy bien. Hombre, hoy le están metiendo un rapapolvo al chat. Hombre, mejor eso que números, ¿no? Eso le suele pasar a mucha gente. Oye, Aspa, no seas ecofrager, va. La madre que te puto parió, Aspa. Te quiero. ¿Ves? Eso es lo que pasa con el chat. Qué buena baja sobre un bus que pudo haber sido diferencial. Prueba suerte, Tech. Retrocede rápidamente. Se vuelve a comer el orbe. Es un acecho de batalla de manual. Y ahora mismo, con la spike plantada, es un 4 a 10. Porque King saca el tercer ojo y le... Mira, esta es la especie que llevo yo, tío. Lo que te he dicho antes de la misma tal. Ahora tienen que moverse en la situación de retoma que favorece de momento a Leviathan, pero cuidado con Cloud9 que ya... O sea, tienes humo para que salten, tú. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Son las 2 de la mañana y no ha empezado el otro partido todavía, eh. Entra allá. Hostia puta, lo de Américas es jodido, eh. El sector de Ayak y Moos quiere cortar la rotación. ¿Quién que dice esto huele raro, mis brothers? No tenemos la información, comento, cuidado con Oxy. Que puede encontrarse aquí a Techs de frente. La información que ya lograba sacar... ¡No me jodas! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me cago en la... ¡Ay, mi Dios! No. Estoy muy preocupado, eh. ¡Po, po, 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 po! Una ronda que se escapa nuevamente. Bueno. Tío, no podéis per... Soy por secretando. Yo aquí hago la verdadera pregunta. Aparece una George. Uy, cuidado con aspas. Quería acá sorprender un poquito. Pero se queda sin gasolina un poco. Porque ya el rival también le ponía de frente la tormenta. Le ponía de frente uno de los humos de Oxy. Hola, Wiki. Que puede ser fundamental aquí en trabajo con la George. A ver si puede castigar a King. Esperando con calma. Pero le van a sacar la data. No, no. Uf. A King. Pillao, papá. Tiene que moverse. 9-8 todavía. Es una ronda de noción. No estoy bien en esta otra, tío. Para que King no sufra tanto después de recibir el shock tarp. Porque tiran nosotros ese humo, ¿no? Hay una sensación clara de dónde se encuentra el rival. Por lo menos Leviatán no lo tiene. Para pillar todo maile y denegarlo. Ya, pero cuando King no tiene ese humo. Que valoriza también Stodin. 40 segundos y monedas. Qué bo. Para que esta ronda 18 nos deje ventaja para Cloud9 o el empate. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, qué cojones. Vale. No, no, no. No, no, no. Acá. Put this. ¿Qué están haciendo? King, 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 King. Sí, sí, sí. Tan fuera. Qué coño hace. Está saltando de corta. What the fuck am I watching, bro? Se la fuera. No sé. No entiendo nada. No sé. No entiendo nada. La pausita… No sé qué estamos haciendo. Nada que hacer. Es el doble dígito. Vale, va. Vale, va. Sí, está sacándole el máximo provecho. Un armamento muy importante. Aspas, fui. De frente con la definitiva. A ver cómo la juega. Una desarrolla bien. Buen trabajo por parte. Aspas a la derecha. Hoxxy se queda 21 vida. Cuatro en contra de cuatro. Muy complicado. A ver. Aspas, tío. King le dice que no. Tiene la definitiva. La juega tranquilo. No tiene mucha vida. Tío. Está loco. ¿Qué cojones? No, 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 no. Macino, salta. Salta por él. Corre. Aún hay oportunidades. King ha detectado. Sí o no. Se eleva todo lo posible. King se hizo bolita. Tiene 75 de vida. Clutch importante. Clutch que podría definir completamente la partida. King es sabio. King es mañoso. King le tiene claro. Se va principal y le pone una. Rooney, nada que hacer. Saben que hay alguien en el sector central. Lo pueden prever por el posicionamiento de mira, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que tener mucho cuidado porque la sualda podría ser castigada la tensión. No hay nadie mirando base. La gana Cloud9. Que locura. Nicolete. A ver. Qué mierda, tío. Pero este es dramático, eh. Vamos, Texas, no. Pero este es puto dramático. King, el rey, deja las cosas en un dos para tres. King por aquí y por allá. ¡Holaaaa! Hostia, pero se ha puesto la torreta. Se puede soñar, se puede soñar Se puede mantener la esperanza en la levianeta Dos a dos, veinticinco segundos La spike que debe ser plantada por parte de la nube No me le puse al culo Van a ver Están rayadas con el humo, tú Las, las De frente Panchito, la tiene clara Hay que jugar en duplas, hay que jugar en conjunto Hay que jugar tranquilos, se escuchan los disparos Va avanzando pasito, pasito Tienes flash, tienes flash, tranquilo, aguanta, aguanta Tírale la flash, solo aguanta Eso es Y TP, TP, TP ¡Eh! ¡Dios! ¡Así se juega, joder! ¡Así se juega el puto, me va! ¡Así! Cloudknight, se va a meter al sitio ¿Por qué dice Cloudknight? ¿O qué se está haciendo de noche? Tex Sí Venga, venga, vale Vale, vale, Martín, una por otra Compensando, compensando Tiene res Slow y res, te da tiempo ¡Hay mucha opción! Cuidado acá, con Moose El uno para tres ¡Bien! ¡Joder, va! Moose es Los mejores watchpartys Aspas Aspas Quiere la de la información La micro que se puede armar Moviéndose entonces rápidamente también Con la carcasa de pinturas Porque van y tipo Nio, una muy buena paranoia Tienen que castigar Hostias, hostias Qué mal huele esto Oh, lo bueno Claro, sí, bueno Porque Aspas lleva chis Desde atrás Peligro absoluto Aspas y no Aspas Porque Aspas lleva chis Es que mal malidad Es buenísimo Y la granada Masino el plantado Ronda que pintaría difícil Hay que jugarla Hay que mantenerla tranquilo Spike plantada De frente Aspas Que sigue esperando a Shepa Este es peligroso Va a jugar en dupla No tiene flash No tiene flash Porque sabe que es un ángulo peligroso De abajo Buena lectura Buena canción Es un caletao este pibe No pueden No pueden Tienen que ir heaven No pueden pasar este Es morir Se va a morir O sea, es un 5 para 3 El tiempo Papá, papá, papá Se lo va a pasar A su porción Ahí lo tiene Ay, está bailado Pero esto se lo hace Cuidado Vale Vaya carrazo de De aquí para llegar Al overta M Qué carrazo de king Yo confío Porque ahora empiezan a atacar Si muere com La ronda se va Hay un bot Para poder sacar Porque tiene todo el control De main con una operadora Y le va a matar Ya está Ahora tienen un crossfire Perfecto Vale, pero qué hace, bro Este pibe Hablando de esto Hay que ir a los dos one, wey, cabrón Y qué agresivo Aspa responde Pero Si Simplemente Va a decir que no Es la desactiva Y armamentos extraños De ejecución Finalmente arranca Oxi Va a romper la puerta Cero problema Ya, vale Gracias Oxi Muchas gracias Qué regalos Ay, no, pero no era buena Buen slow Bien Bueno, bueno Muy buena Vale Muy buen slow De Tex La defensa Que logra llevarnos ahora A este overtime 16, 16 Ronda 33 La que tenemos ahora Cloud9 que tiene que defender Leviathan Con la obligación de atacar Y sacar aquí la ventaca Lean a Vanity Por favor Lean a Vanity Porque me lo hacen Cuidado 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 ¿Se la esperarán? No Hostias Hostias Es King y Aspas No, es Com y Aspas Ah, es Com Es verdad Uf, el movimiento de Com Es buenísimo Bien Y no ha visto a Com No sabe dónde está Doble pic Cuidado No 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 me lo puedo creer Agua y la puta De oro Ya tomaban el sector De alas Spike Que no ha podido entrar Está el orbe de la valentización Y Oxi Que quiere venir a jugar Dentro del humo Atención Se mueve Shepa El castigo Es en contra No me lo puedo creer No me lo puedo creer 5 para 4 Va a plantar la Spike La escuadra de Cloud9 Tienen que jugar En déficit numérico Los chicos de Leviathan Hay que jugar a la esperanza Hay que jugar al Pegayayayay Bueno Pero la esperanza se cae Cuando Aspas Es eliminado 5 a 3 Pero Tex la revive Shepa le dice Que no simplemente Un suplamocos Directo a este jugador Fue por un contra de dos Bien Bien La mantiene King El manchito Que comienza con el defuse De cara al 12 contra el 3 Preparada a Cortita Sigue para la vida de Oxi Dale con la mitad Son buenas oportunidades Está en heal con Cortita Se está acabando el tiempo Vanity De frente con la lectura Tremenda Saca la banda Se llama uno Tras eliminaciones El campeón del mundo Saca la definitiva Tiene que defuscar Y se queda 10 No Estoy destrozado Estoy afligido No gana Koi No gana Leviathan Me voy a pegar un tiro En los cojones Acabo con mi sufrimiento Y ya está Joder Leveros también Ahí